Cambiar el mundo se hace desde muchos lugares. La quinta sinfonía cambió el mundo. Y también lo hizo el invento de la penicilina y la rebelión de Spartaco, la tesis 11 sobre Feuerbach y la revolución de octubre. Y también, un poquito antes, la capacidad de dominar el fuego con dos palos o con unas piedras. Pero también cambia el mundo hacer bien nuestro trabajo. Sonreír cuando atendemos o cuando nos atienden, la ayuda mutua, conducir bien un camión o un taxi, enseñar en un colegio, mantenerlo limpio y poner bien los adjetivos. Cambia el mundo hacer un esfuerzo para entender las cosas. Y también arriesgarnos a dejar de ser niños. Cambia el mundo respetar el espacio de los otros y educar a nuestros hijos para que sean personas decentes. Cambiar el mundo no es una tarea sencilla y la primera dificultad consiste en saber dónde poner los esfuerzos. Conviene escuchar la vocación, ese vocar, esa voz que viene de dentro. Cuidado, hay gente que no quiere cambiar el mundo, sino que quiere robárselo. Así que una tarea para cambiar el mundo consiste también en romperle los planes a los que quieren robarse el mundo. Los partidos son estupendos, sobre todo cuando están prohibidos. Eso los hace envidiables, éticamente insuperables, aunque la supervivencia de sus militantes no sea tan sencilla. El PC brilló en la clandestinidad. Cuando los partidos pasan a ser un asunto de la cotidianidad, ¡ay! ya no son tan luminosos. Se convierten en un modus vivendi. Prima más la defensa corporativa que la verdad. Se sacrifica a la democracia interna por la eficacia dictada por las cúpulas y se termina pensando de manera que molestes al menor número posible de gente. Porque lo que buscas es que te voten. En el siglo XXI solamente serán interesantes los partidos que quieran ser enteros. Y para eso tendrán que esforzarse por ser poco partidos. Los mentirosos, los aprovechados, los que quieren forrarse o los psicópatas con afanes megalómanos amenazarán siempre a la política. Y la única vacuna es que la ciudadanía le preste un poquito de atención a lo que pasa de la puerta de su casa hacia afuera. Participar es trabajar de más ya y cansa ya, pero se lo pones infinitamente más difícil a los que nos pueden arruinar la alegría. La unidad reclama generosidad y rigor. Dios, Dios escribe recto con renglones torcidos. Bienvenidos, desobedientes.